¡Muy buenos días! Bueno, ¿por qué sube Bitcoin? ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo perderlo? Señores, este congresista vendió muy pronto, entonces no es perderlo, porque bueno, la noticia dice perderlo. En realidad es dejar de ganar, porque ganar ha ganado. Lo que pasa es que ha vendido muy rápido, no se ha enterado muy, 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 muy bien de qué va la fiesta. Pero aún así, aún así, cuidado, es decir, ha ganado, hubiesen valido, ¿vale? 486.000 dólares, ha valido en realidad 360.000, no está mal, ¿vale? Ha ganado como 200.000 pavetes, pero, ¿qué pasa? Que Dios mío, puede tener una multa, porque un congresista no puede tradear. ¿Y qué pasa? Porque podría tener multas de hasta 1.000 dólares, hostia, se ha ganado 200.000, pero me pone una multa de 1.000. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? De verdad, es que es acojonante, que sea esta mierda, que sea esta mierda. Pero bueno, es lo que hay, eso pasa con las grandes empresas. No, si haces esto con tus clientes, tal, te vamos a meter una multa de 1.000 dólares. ¿Cuánto has ganado? 1.000 millones. Ah, vale, no pasa nada. Así se cuenta, esto es el juego de los políticos. En fin, ¿por qué sube Bitcoin? Bueno, pues normalmente, otra vez, otra vez, volumen récord de los ETFs de Bitcoin al contado, con 7.7 miles de millones de dólares ahí, Dios mío, que están comprando Bitcoin como locos. El que más ha ganado, evidentemente, el que más ha subido ha sido BlackRock, como siempre, ya lo hemos estado viendo el otro día. Ahora lo volveremos a ver. Aquí lo tenemos. Ay, bit. Va para 43% del total. Cuidado, ¿vale? Cuando el gigante despierta y dice, vamos a hacer algo, ahí lo hace, y lo hace a lo grande. ¿Qué está pasando y por qué además les interesa subir tanto el precio de Bitcoin? Pues muy sencillo, porque así llaman la atención. Es cuando, ¿cómo llaman la atención? Es cuando Bitcoin empieza a salir en las noticias. Y por cosas buenas, no por cosas como siempre. De momento tenemos los mercados tradicionales que siguen a la baja, ¿vale? Y vamos a ver la dominancia de nuestro USDT, porque vuelve a caer. Y, bueno, pues ahí lo tenemos entrando en toda zona, zona de pincho, como digo, en la zona en la que lo queremos ver, ¿vale? Que es toda esta zona intermedia que tenemos marcada, en la cual, en cualquier momento de esta zona, yo voto, evidentemente, por la parte inferior, podremos tener un retroceso de Bitcoin. Bien, ¿cómo está Bitcoin? Pues está muy cómodo, está muy bien. Estamos Bitcoin en cuatro horas, ahora mismo en Binance, y vemos que el volumen de subida fue en consonancia, ¿vale? Además, inclusive, toda esta vela, pues que tocó el TP2, venga, que lo tocamos, tal, tal, tal. Vino abajo. Ahora parece ser que están yendo, pues a intentar cerrar ese desarreglo que hay ahí en la liquidez. Y, bueno, pues ahora, ¿qué hará después? Pues mi pregunta para todo el mundo, ¿vale? Creo que esto es para todos. ¿Qué creéis que va a hacer después? Cuando ahora, bueno, termine de contestar en esta zona. ¿Qué va a hacer? Pregunta del millón, ¿vale? Bajará el TP1. ¿Va a hacer un amago de caída y luego va a ir arriba? ¿Va a seguir subiendo directamente? En fin, es jueves y así lo tenemos. Maravilloso, fantástico, genial. Y que siga valiendo más nuestro Bitcoin. Bien, que el de trading te había pillado alguno porque me ha dicho, más de uno me ha dicho, es que entre cortos y me queda un poco pillado. Bueno, pues líquida la operación, ya está, da igual, ¿qué más da? Si con lo otro estás ganando, si lo has comprado, claro, si lo compraste en su momento. Entonces no pasa nada. Bitcoin es una, o sea, el trading es una parte pequeña de nuestra cartera. Que en unas perderemos y en otras ganaremos también, claro, ya está, punto, ¿vale? Nos pilla la contra. Si no está muy mal, bueno, pues aguanta un poquito porque es posible, es posible. Mi humilde opinión es que pueda venirse un poquito abajo. Ya veremos hasta dónde. ¿Vale? Pero está muy fuerte, como decía, el más fuerte que el vinagre. Sí, señores. Bien, fijaros como el RSI está formando un hombrito, una cabecita, posiblemente forma otro hombrito y se nos pueda venir a la zona de 70, al menos. Esto quiere decir que esto va a bajar. Podrá tener un pequeño recorte, pero la pinta es que luego se irá, se irá lateral subidista, como diría mi nieta. En fin, muy bien, muy bien. De momento, zona de soporte sigue siendo la misma, ¿vale? Porque todo este pepinazo no significa que no tengamos una zona de soporte en la zona de 52.500, ¿vale? Tener en cuenta que en toda esta zona se compra un mogollón de bitcoins. En estos tres o cuatro días se han comprado un mogollón de bitcoins. Vamos a ver hoy qué tal y mañana, pero se han comprado muchísimos bitcoins. Entonces, ¿en un momento dado puede venirse un poco abajo? Sí, pero un poco, pero es que se están comprando muchísimo. Y os recuerdo, cada vez son más escasos y cada vez nos acercamos al halving, a la zona de escasez tremenda. La mitad, la mitad. Si ahora se están comprando cuatro o cinco veces, algunos días más de los que se generan, imaginaros cuando lleguemos al halving. ¿Qué va a pasar? Quizás, pues bueno, Bitcoin llegue a subir en este ciclo más allá de lo que hemos pensado, de lo que hemos soñado incluso. En fin, vamos a ver qué hace y qué decide y cómo van las cosas. Dicho esto, el total market 2.26, o sea, tremendo. Tremendo. No estamos todavía ni siquiera en zona de resistencia. Tenemos un pequeño pivote en 2.30 y los dos pivotes importantes en 2.48 o 2.50, ¿vale? Así que, bueno, de momento de relax. Sigue su caminito poco a poquito y aquí tenemos otra cosa, la dominancia de Bitcoin, que hoy sí, después de haber tocado a los 55, algo lógico y normal, retrocede primer punto y puede retroceder a un segundo punto, 54, más o menos. Y a partir de ahí, bueno, pues creo que seguirá al alza. Sabéis que mi zona de 57 es la que tengo marcada y ojalá sea mucho más. El dólar index, por su parte, pues hoy nos da encima más ventaja. Madre mía. Y las altcoins. Bueno, vamos a ponernos por orden. Orden, porque está la cosa tremenda. FIAR, Boson Protocol, 768. Ahí te baja otro poquitito más. Es normal, está haciendo consolidar todo este subidón. PP, joder, después de todo lo que ha subido. Pero si baja un 6%, bendito sea. IOV, 580, tres cuartas de lo mismo, o sea, tremendo. SIS, cinco y pico, normal, resistencia, justo la toco, retrocedo, normal. Todo entra dentro de la normalidad, igual que TITA, ¿vale? Ahí ha intentado ir donde no debía, bueno, pues ahora tiene que ir donde debe, al soporte. SHERS también anda por ahí, One Earth, RAND, aquí RANDER, 275. Muy bien, también. RIO, un 219, también igual, puede tocar el otro máximo, pues eso. Un poquito de paradigme. Y ya estamos, fijaros, que estamos ya en el 2%, es decir, que no hay nada, no hay nada. Vamos al lado más positivo. De ping, de pan, porque de repente le ha dicho, voy a subir un 50%, pero claro. Con todo esto, pues tampoco es que nos diga mucho. Si alguno ha comprado abajo, pues bueno, bien, pero un poco, cosa más, podemos decir. PIPOL, 42%, pues eso, people. Ahí está, haciendo las suyas, people. BONK, 38%. La MEME, tremenda. SIVA, 18,5%. Resistencia, clavadita, ¿vale? Ha roto esta, a por la siguiente. Se ha ido como una puta bestia. Uy, perdón, que estamos en la vida infantil. Que hay mucho niño viendo que luego comentaba como un niño. Bueno, pues ahora, ¿qué debemos de hacer? Intentar consolidar en la zona. Si consolida un poquito hacia arriba, ¿vale? Y justo entre estas dos líneas, pero es que el porcentaje que hay entre las dos es un 28%. Entonces consolidar en un 28% es un poquito, no sé. Creo que debería que consolidar en esta zona de los 13,85 más o menos y a correr. NACA, otro 15,88. De hecho, alguien me preguntaba el otro día, ¿hay algún valor que haya ganado más que Bitcoin? Hombre, de verdad, veis poco. Veis poco lo que hay. Que si no tenéis conocimiento, pues bueno, lo puedo entender. Pero, joder, si vas de listo, pues encima te llevas cuatro zascas o cinco. O te puedes llevar hasta 20, 50 zascas. Es decir, hay muchos valores que han ganado mucho más que Bitcoin. ¿Eso quiere decir que sean mejores? No. Son diferentes, ¿vale? Entonces, Nakamoto Games, a por los máximos, ahí estamos. Fijaros como con la fuerza con la que está tirado va arriba. Por eso lo tenemos en cartera. Está en una zona súper importante. ¿Ves? Como aquí fue una resistencia, fue un apoyo. Después de este doble techo, lo que es el vértice, lo perdimos. Retesteó y a partir de ahí al infierno. Toque uno, toque dos, toque tres. Vamos a ver si lo conseguimos romper. Y consolidar por encima. Ya no digo ir más arriba, pero de momento consolidarlo por encima. Ya vemos cómo él va haciendo su trabajo de hormiguita. Taca, 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 taca. No, bueno, es el jamón. Entonces, va haciendo ese trabajito. Muy, muy bien. La subida que lleva aproximadamente en estos momentos es de un 3.876%. Creo que sí que lleva un poquito más que Bitcoin. Y bueno, a ver, ahí vamos. Spell 12%, VR Engine Coin 11%. Bueno, pues a ver si consigue pasar esta zona justo en la que está, que es la que debe de pasar. Solana, 10%. Otra vez para arriba, rompiendo la resistencia. Y a por el siguiente objetivo, que está en la zona de 147. Esta línea roja que tengo aquí, ¿vale? Entonces, bueno, bastante, bastante bien. Tiene margen para poder hacerlo. Y parece que Bitcoin le está más a las todavía las altcoins. Litecoin, 10,91. Bueno, le toca ir a por la zona de 90. Tiene justo en la zona que está una pequeña resistencia. 80, 83. Así que bueno, ya le queda poquito para seguir cumpliendo objetivos. Paso a paso. Después de toda esta zona de acumulación. Pim. ¿Vale? Ahora consolidar y a romper. Y así, pasito a pasito. Cardano, 10,5%. Mira el Cardano, lo tonto, lo tonto ya está. Ahí por encima de los 68. Está en 69. Un número maravilloso. Ahora, bueno, pues le falta llegar a la zona de 78. Este pívote que tenemos aquí e intentar romperlo. Todo esto creo que debería de acumular aquí en esa zona para romperlo posteriormente. Dodge, otro 10,5%. Muy bien. Decíamos, tenía que romper toda esta zona de acumulación brutal. Y la que me interesa, la más interesante es la siguiente zona de ruptura. La zona de 16. ¿Qué más tenemos por aquí? Matrix, Neo, Edu, Dodge contra el Euro. Hot, ahora va Kusama, 8,84. Bien. Va pasito a pasito. Técnicamente lo hace muy, muy, muy bien. IOTX. Mucha gente en IOTX. Muy bien. De momento, pues eso. Un impulso. Intenta volver. Aquí intento pasar la zona de resistencia. Volvió a hacerlo. Bueno, he estado jugueteando en la zona. A ver si puede ir a la zona de los 8 centavos de dólar. Que son estos pivotes que tenemos aquí. Entre los 8 y los 11. Que habría que romper posteriormente. Pero bueno, de momento, esta primera zona, que es este pivote. A ver si en los 8 consigue romperlo para ir a los 10, 11. Ergo, Kusama, por aquí también. Rose, Rose, 8%. Muy bien. Rompiendo la resistencia. Vale, igual. Ahora debe de consolidar el movimiento. No vale romper y ya está. Tiene margen de sobra. En RSI para poder subir un poquito. Luego apoyarse para luego ir a por la siguiente zona de resistencia. Así que bien. Técnicamente lo hacen muy bien. Algorand, un 7.74. También perfecto. AVAX, 9.15. Wow. Bien. Bien, bien, bien. Ahí está. Rompiendo la antigua zona de resistencia que debe de romper. Bueno, pues a ver si sigue dando pasitos. El objetivo, ahora mismo, evidentemente, es llegar a romper esa zona de 49.5.50. Vale. En la cual, pues, tocamos esa vez anterior. Lina también anda por aquí con un 7.74. Igual a una zona de ruptura importante. Entonces, están muchas en zonas muy comprometidas que a ver si consiguen romper. Polis, otro 8% al alza. Ahí sigue el experimento del ciclo. Ahí sigue y, madre mía, yo no sé al final lo que nos va a andar rondando, pero tremendo. La verdad es que muy bien. Parece, de momento, que ha sido una buena elección. Vamos a ver en cuanto pasemos los máximos anteriores en la zona de 68.70. ¿Qué puede dar de sí? De momento, de aquí a ese máximo, todavía tenemos un recorrido de un 30% aproximadamente. Así que, bueno, bien, bien, bien. Cava también anda por acá. Nexo, Dash, los OrdiSwap, este, también por aquí. Harmony, 7.30. Bueno, pues, por el pivote siguiente. Lo están dando. La verdad es que todas las principales están a tope. Luna, lo que yo no sé es cómo Luna sigue existiendo y cómo la gente no aprende. Pero, bueno, si llega al 1.20, yo tengo unos centavos ahí en Luna, que si llegase ahí los podría hasta vender. De esos residuales de hace unos años. Bitcoin Cash, también. Venga, pum. Después del apoyo en la zona de soporte, a por los máximos y debe de ir a por esa zona, que es la resistencia clara, clarísima. ¿Veis? Toque, 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 toque. Pues vamos a dar ese primer toque. No sé si lo pasa a la primera. Yo creo que no. Que debería retroceder para luego volver y atacar. ¿Qué lo pasa a la primera? Bienvenido sea, pero lo que no consolides ahora, lo vas a tener que consolidar después. Eso va a pasar con Bitcoin. Ojo, ¿eh? Vale, arbitro, un 6.76. Pues también muy bien al alza. Como os recuerdo, como siempre, todas las que tenemos en perder las tenemos en la cartera pública. Así que, bueno, ahí anda. Compound, 7.17 también. Muy, muy bien. A la resistencia, 100. A partir de aquí, Compound es súper, súper, súper potente. Vale, entonces, siguiente retroceso RSI que tenga Compound. Creo que para mí es una entrada clara, clarísima. Edera Hasgraf. Igual, vuelve otra vez a tocar la parte de arriba del canal. Incluso la rompe, la paja. Bueno, es un canal relativo. Vamos a ver cómo sigue adelante. Me interesan más las zonas horizontales. Y ahora mismo, ¿vale? Tiene que dirigirse a la zona comprendida entre los 14.5 y los 16, más o menos, ¿vale? En la zona de resistencia que tenga. Muy buena. Y bueno, OneIn, XAV también. Me parece que un poquito de DeFi menos, pero bueno. Ahí van GLD, también buena cosa. DOT, Polka, DOT. A por el máximo anterior. Bien. Entonces, todo esto, todo esto, fijaos que la cantidad de criptos que tenemos en positivos, bien, bien positivo. Está Bitcoin arrastrándolas de una manera formidable. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Pues lo que hace todo eso es que, a día de hoy, nuestra cartera de altcoins tenga un beneficio, y lo voy a decir aproximado, porque a ver si me lo carga, de un 34%. 34%, ¿vale? Sin haber hecho nada. Simplemente haber seguido una pequeña guía, 34% en dos meses. ¿Vale? Así que, bueno, pues, bien. Ahí vamos, contentos. Dicho esto, que haciendo trading puedes ganar más, que quizás habiendo invertido en otras cosas podrías haber ganado más, seguramente. Pero esto es simplemente un ejercicio que vamos a ver a un medio plazo cómo se compra y cómo se vende y a ver qué beneficios sacamos. Porque hay gente que me dijo que yo tenía muchos pajaritos en la cabeza. Así que, bueno, vamos a ver qué tal son los pajaritos. Ya lo iremos viendo. Chicos, chicas, muy atentos porque hay mucha liquidez en el mercado. Puede haber iliquidez en un momento dado que quieran dominarlo. Vamos a terminar con Bitcoin. Y, bueno, pues, de momento, la vela de diario de hoy, evidentemente, después, fijaros qué pedazo de velas. Cómo sube alguno en pa, 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 muy potente. Pum, 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 pum. Ahora le toca, yo creo, ¿eh? Que le toca reposar. Aunque Bitcoin digo que siempre nos sigue sorprendiendo. Y, bueno, pues, puede que haga la banderita aquí sin guardarse nada y sigue arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué creéis vosotros que va a hacer ahora después de tocar este TP2? ¿Qué queréis que va a hacer? Ya me lo contéis. Venga, chicos, chicas, lo que es invertir. Invertir con mucha gotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.